Valiosa victoria de Tigre, 3 a 1 en victoria sobre la Academia. De principio a fin, el equipo de Caña se mostró más atrevido, más dispuesto en la zona de presión, generando muchas dificultades con sus atacantes. La presión obstinada, tanto de San como de Sergio Araujo, para generarle muchas dificultades defensivas a un Racing nervioso, sobre todo en su extrema defensa, pero con muchas falencias y muchas dificultades para vincularse con la organización del juego, con la construcción del juego. Por allí pasan los grandes defectos de este equipo de Subeldía. Nadie puede cuestionar los altos valores, las altas jerarquías que Racing dispone en ataque. Pero por momentos el técnico de Racing amontonó atacantes y la pelota no llegaba con limpieza. En la zona central mandaba a Castaño, con Yelaber, después Peñalba, para darle enormes facilidades al juego de ataque. Los dos tantos de Araujo, el tercero de Pepe San, sacándose un lastre, un alto lastre emocional que tenía tras su poco feliz paso por la academia. El descuento de Depol, ya cuando Depol había ingresado para jugar en la zona central, junto a Pelletieri. Fue expulsado miglionico por una agresión sobre Sergio Araujo, que terminó siendo la gran figura de la tarde. Buenos rendimientos individuales de Fidelef, de Castaño, de Facundo Sánchez. Una tarea muy pareja del equipo de Caña.